José del Valle se une a esta edición del lado de la verdad para hablar de tres temas distintos Si las semifinales es lo máximo, a lo máximo que aspira Chivas Si Pumas exhibió debilidades de la América Y si Cruz Azul no tiene plantel para pelear por el título, entre otras cosas Don José del Valle, bienvenido, que bueno que está con nosotros Las semifinales es lo máximo a lo que aspira Chivas, verdad o mentira Alvarito un abrazo para todos, verdad yo no veo a Chivas para ser campeón del fútbol mexicano Me parece que un equipo que no tiene un 9 que ofrezca garantías Un equipo que no tenga un guardameta que ofrezca garantías Le estoy hablando de dos posiciones clave en el mundo del fútbol El fin de semana el gol de Antuna se lo come el Huacho Jiménez Está mal ubicado, recorre mala portería, le deja el ángulo Antuna Paunovic ha hecho magia, porque con un plantel limitado Ha encontrado mecanismos para que sus futbolistas encuentren las maneras de llegar al gol Por ejemplo, el partido contra León Dos mediocampistas de segunda línea que rompían al espacio y aparecían en la posición del 9 Los remates de media y larga distancia del Pocho Guzmán y de Alexis Vega Esos son los únicos dos futbolistas diferenciales que tiene el rebaño sagrado En la liguilla, Chivas va a enfrentar a equipos que me parece que están mejor trabajados Y que encima tienen una plantilla más profunda Son dos temas distintos, Alvarito Hay que elogiar y felicitar a Paunovic, a Chivas por el gran torneo que han hecho Nos han superado, o mejor dicho, han superado las expectativas que teníamos en torno a ellos Ahora, cuando hablamos de ser campeones del fútbol mexicano Ese es un animal distinto Y Chivas, para esa fiesta, todavía no tiene ropa ¡Uf! ¡Qué me las frases hoy! Hoy se han tirado cada frase Entre don José y don Rafa ¡Gracias, don Jorge! Jorge Pietrasanta, ¿difieres o concuerdas? ¡Difiero! ¿Difieres, Chivas? Sí, Chivas aspira a ser campeón Como aspira el América, como aspira Monterrey Es más, tiene los mismos puntos que el América ¡Ah, ya, ya! ¡No, no! Es que tiene razón, Jorge ¡Aspira! Si nos pasamos en el término, es que ahí tiene razón, Jorge ¡Aspira! ¡Ah, si nos pasamos en el término, entonces tiene razón! ¡Difieres! ¡Claro! Pero aspira a ser campeón ¡Aspira a ser campeón! ¡Claro! Ok Ahora, la pregunta es... ¿Estuvo buena, no, don Mauricio? La pregunta es... ¿Tiene el empaque para serlo? ¡Ah, claro! ¡Es distinto! ¿Y lo tiene? ¡Es distinto! Además, les voy a pedir a favor No, no lo tiene No sé qué tal con esta producción ¿Lo tiene? ¿Tiene el empaque para ser campeón, Mauricio? El empaque para llegar a semifinal Y llegando a semifinal sería un tremendo torneo ¿Esa es la exigencia del Guadalajara a la semifinal? Desde aquel título con Almeida No le recuerdo otro torneo tan bueno como este Incluyendo el de Bucetiche Bucetiche llegó a semifinales Y el torneo no fue como este Exacto, y no tenía el empaque para ello Y llegó a semifinales Bueno, no tenía el empaque ese para ser campeón Cuando le ganó a Tigres con toda ley Y fue campeón Con tres veces el mismo árbitro Recibiendo la vuelta Los tres en las vueltas Mismo árbitro que no marcó un penal Sí, que no expulsó a Iñaki Que no expulsó a Quino También el de la ida Yo no recuerdo Exactamente ese árbitro Bien José del Valle Pumas exhibió debilidades del América ¿Verdad o mentira? Eh, verdad Me parece que el turco Mohamed Le enseñó a los técnicos Cómo hay que jugarle a la América En la liguilla Me parece que Salvo Monterrey Salvo rayados de Víctor Manuel Bucetiche Todos tienen que asumir Que contra la América son inferiores A partir de allí Hay que tener un plan de partido Alvarito Y eso fue lo que hizo el turco Mohamed Asumió y entendió que enfrente Estaba un equipo mejor trabajado Con mejores individualidades Con más punch Y con una mejor banca Entonces, ¿qué dijo Mohamed? Vamos a defender bien Vamos a hacer un bloque compacto Vamos a cerrarle a la América Los carriles exteriores Porque los laterales de Pumas Ofrecieron un partidazo Benevendo y Reyes Generalmente ganaron en el uno contra uno Y cuando lo superaron Pumas siempre tenía una marca escalonada Siempre había un futbolista para apoyar Otra cosa sumamente interesante Que hizo el turco Mohamed Presión sobre Valdés En este torneo El chileno ha sido el jugador más desequilibrante Que ha tenido la América a la hora de generar Henry Martín es el más decisivo Pero en la generación del equipo En la generación de fútbol El fútbol de este equipo Ha pasado por los pies del chileno Contra Pumas Si se dan cuenta Generalmente recibió de espaldas a la portería Y también presionaron muy bien a Fidalgo A Fidalgo le daban libertad Cuando estaba en territorio de la América Cuando cruzaba la mitad de la cancha Ahí venía una presión más feroz Por eso la pelota nunca le llegó limpia a Henry Martín El centro delantero de la América El goleador del fútbol mexicano El fin de semana No tuvo una sola oportunidad clara de gol Porque la pelota no le llegaba Entonces me parece Que eso es lo que tienen que hacer Muchos entrenadores contra la América en la liguilla Pavlovich, a quien yo destaco Me parece que ha hecho un trabajo fantástico En el clásico, Alvarito Quiso jugarle de tú por tú a la América Y en 53 minutos iba perdiendo 4-0 Don José es más de la América que del Comunicaciones Sí, sí, me queda claro Hay una cosa nada más que quiero agregar A lo que dice Don José Generadores de fútbol Valdez, cierto Pero Henry tiene las mismas asistencias que Valdez Cinco Cinco Sí Es más importante la temporada de Henry Pero yo no hablo nada más de asistencias Don Jorge A la hora de generar Me parece que por una posición lógica El fútbol de la América Pasa más por los pies de Bruno De Valdez, perdón, de Diego Henry Martín es el que le pone gol Al fútbol que pueden generar sus compañeros Reitero Destacando el gran trabajo que ha hecho Henry Martín Me parece el futbolista más decisivo Que ha tenido la América en este torneo Don José, el gol de Pumas está precedido de una falta Y en el último tiro de esquina a favor de la América Hay una mano de Pumas Ahí la historia sería distinta Tiene razón, era penal Era penal Sabe que ayer estaba viendo fútbol picante Ayer estaba viendo fútbol picante Y lo felicito, Alvarito Porque yo no, la verdad no me había percatado de esa jugada Pero ayer lo vi en fútbol picante Y lo destaque en Jorge Ramos y su banda Porque mis compañeros O muchos compañeros en general Todas las semanas se pasaron hablando de la visita de Archundia Se pasaron hablando de la visita de Archundia Al Nido de Cuapa Perfecto Pero nunca mencionaron ese penal claro a favor de la América En contra de Pumas Los mismos colegas que hablaron de Archundia Se quedaron callados en ese penal a favor de la América Entonces hay que ser consistentes y regulares Si vamos a señalar una cosa Señalemos también la otra No pasa absolutamente nada Cuanto americanismo en el lado de la verdad Es cierto, es cierto Y moralismo, moralismo también No, no, no Admira más Álvaro Morales Soy americanista como Ramos Puente Correcto En fin En fin Cruz Azul no tiene plantel para pelear por el título ¿Verdad o mentira, don José? Antes, don Mauricio Imay, le voy a decir algo Alvarito Morales conduce mejor que Jorge Ramos Jorge Ramos y sus monólogos interminables Acapara el micrófono y no deja comentar a los compañeros No, prefiero Alvarito que le da la palabra a usted, a Jorge y a Rafa Puente ¿Me repite la pregunta, por favor, Alvarito de Cruz Azul? Sí, por supuesto Nada más déjeme subrayar que una vez más usted puede estar al lado de la verdad Creo que no está viendo mucho picante de la tarde Porque si de monólogos hablamos El mío dura un minuto El mío dura un minuto Hay que ser padre de los monólogos Hoy saludé hasta el minuto 12 ¿Cuánto duraba el día de los monólogos? No, pero Mauricio ¿Cuánto duraba el día de los monólogos? ¿Quién es monólogo? Lo de Alvarito es un decálogo Lo de Jorge Ramos es un monólogo Tú admirabas a uno de 14, 16 minutos Que era anacrónico para la televisión Y bueno, en fin Cruz Azul no tiene plantel para pelear por el título ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Para ganar la liguilla Para ser campeón del fútbol mexicano Hay que tener un 9 que la meta Un killer del área Un Henry Martín Hay que tener un André Pierre Guignac Un futbolista de esas características Cruz Azul no lo tiene La verdad que la gestión deportiva Ha sido muy mala Los extranjeros de Cruz Azul No están marcando la diferencia De los 3 delanteros No hacemos uno confiable Es un equipo que ahora Tiene un técnico Que sabe Un viejo lobo de mar Que sabe cómo ensuciar los partidos Pero para superar a los rivales Va a ser muy complicado Al América, por ejemplo Le hizo un buen partido Cuando estuvieron 11 contra 11 Pero el fin de semana Contra Chivas Cuando el partido se puso parejo Y hubo que hacer ese extra El equipo que propuso El equipo que quiso más Fue Chivas Yo a Cruz Azul No lo veo con plantel Me parece que Ferretti Con tiempo Con mejores refuerzos Por supuesto que va a convertir A la máquina En un protagonista Del fútbol mexicano Pero para este torneo Yo a Cruz Azul No lo veo peleando por el título Perfecto, don José ¿Alguien difiere con cuerda? Todos concuerden Don José Por favor Saludos Del lado de la verdad Del lado de la verdad Del lado de la verdad Si usted está siempre Del lado de la verdad Y hoy los tuvo más que nunca Un abrazo Saludos a la banda Saludos Estoy en su mente Todavía sí Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video.